que tal segundo vídeo tutorial del módulo 5 vamos a partir con el primer ejemplo con ibernet integrado en un proyecto mc con strad 2 la idea es ver un ejemplo simple para explicar el uso y cómo se integra ibernet en strad bien vamos al ejemplo y lo primero es crear nuestro working set para poder importar los proyectos del módulo 5 todos los proyectos de ibernet ibernet integrado con strad entonces acá está creado hacemos un clic sobre el working set importamos maven proyecto existente y en browse lo vamos a buscar acá todos los proyectos marcados marcamos también el working set para el módulo 5 y finalizar ok acá tenemos los proyectos un ejemplo de un ejemplo básico un ejemplo básico que muestra el listado el listado de un catálogo de producto en nuestra aplicación con strad por supuesto utilizando ibernet bueno el segundo es un ejemplo de login de usuario y también usando el base de datos con nivernet un ejemplo simple luego tenemos un ejemplo administrador de catálogo un crew para crear para leer actualizar y eliminar productos es un poco más completo que el básico ya que también tiene operaciones crud luego tenemos un ejemplo también crud pero todo lo que es el manejo de transacciones el commit el en caso de que ocurra un error el rollback bueno cuando se inicia una transacción el begin en fin eso lo desacoplamos de la clase de acceso dato de la clase del modelo y lo manejamos en un interceptor entonces cada vez que inicia un un request una petición vamos a iniciar una transacción y cuando finaliza el request después de que se ejecute el método action de la clase controladora hacemos un commit luego tenemos un ejemplo que incluye otra tabla para relaciones de tabla producto con categoría acá tenemos un ecommerce un ejemplo de un carro de compra es basado en el catálogo implementado con ibernet y con manejo de sesión y finalmente un ejemplo un paginador es decir acá tenemos varios ejemplos bien completos y todo implementado con ibernet pero en este primer vídeo vamos a comenzar con el básico bien entonces lo primero es la dependencia o las librerías de ibernet en maven en el pom xml entonces hay que configurar hay que agregar estas dependencias dependencias ibernet entonces se tiene que agregar el ibernet core y también el driver jdc de la base de datos vamos a trabajar con hsqldb que es una base de datos en memoria que básicamente se utiliza para desarrollar para desarrollo y prueba pero también podríamos utilizar mi sql o cualquier otro motor de base de datos bien y también acá tenemos un data source el dvcp2 de apache para trabajar con ibernet bien lo segundo en los recursos tenemos que tener el xml que configura y vernet y vernet cfg y vernet configuration punto xml bien acá bien acá se incluye el algunos atributos propiedades para la conexión el base de datos primero el conector de base de datos el driver estamos usando hsqldb esta base de datos en memoria acá tenemos el string de conexión a la tabla java productos con el username y el password que por defecto es sa y sin clave luego algunas configuraciones por defecto por defecto por ejemplo el dialecto hsqldialect que va a utilizar ibernet el show sql para que muestre la consulta sql nativa que se generan por debajo luego tenemos un atributo que nos permite crear el esquema de tablas el esquema de tablas en la base de datos java productos acá ponemos crear entonces a través de la clase entity que está mapeada a la tabla y también a través de los atributos de las anotaciones se crea una definición y a través de esa definición se va a crear el esquema de forma automática luego tenemos una configuración para importar un script sql con datos de prueba básicamente es un archivo sql con un par de insert para tener algunos datos de prueba luego acá estamos registrando a través del elemento mapping una clase entity una clase entity producto que está usando anotaciones entonces el package y el nombre de la clase bien luego tenemos la clase acá tenemos la clase ibernet utils que es la que se encarga de conectarse de leer la configuración de ibernet y por supuesto genera una fábrica de objetos session el objeto session maneja el contexto de persistencia entonces a través de esta clase creamos el objeto de sesión para poder trabajar con ibernet y con nuestro contexto de persistencia acá lo importante es pasar la configuración básicamente básicamente de forma estática nos entrega el session factory y a través del session factory podemos obtener el objeto de sesión y trabajar con ibernet entonces esta clase la vamos a utilizar en las clases de acceso a datos en las clases DAO el modelo acá está la clase DAO está la interfaz DAO listar y buscar por id la clase entity producto acá tenemos la notación entity para indicar que es una es una clase de persistencia que está mapeada a la tabla productos tiene el atributo id que está mapeada al campo id de la de la tabla recordemos que la tabla la tabla la tabla java productos se va a generar de forma automática cuando se inicie la aplicación y por supuesto cuando lea la configuración en el Ivernet útil por primera vez ya que esto es un singleton la primera vez que se invoca va a construir el session factory va a leer la configuración va a crear la tabla y luego cada vez que se invoque por segunda vez simplemente va a retornar el session factory que se creó la primera vez y acá tenemos atributos también persistente es decir que están mapeados a columnas en la tabla en la tabla productos como se llaman igual el campo y el atributo de la clase se puede omitir el column pero acá tenemos la fecha acá por ejemplo el atributo es create at pero en la en la tabla es create at entonces como se llaman distinto se especifica el column usamos temporal ya que es una fecha ya que indicamos el tipo el tipo el tipo de la fecha y después son getter y setter una clase pojo acá tenemos la el producto dado el producto dado implementa la interfaz dado implement y producto dado por lo tanto tiene que implementar el método listar de la interfaz y el buscar por id entonces lo primero es obtener la sesión de internet a través del método getSession acá utiliza el internet útil getSessionFactory abrir sesión bien entonces para resumir cuando se llama el método getSessionFactory de la clase Ethernet útil acá se va a crear este atributo SessionFactory a través del método estático construir SessionFactory buildSessionFactory entonces se construye retorna el el objeto factory y con el método get se retorna la instancia al método del dado luego en las siguientes invocaciones siempre va a retornar el que se creó en la primera invocación bien entonces el método listar primero hace un manejo de transacción entonces a través del objeto session beginTransaction acá obtenemos el objeto transacción luego dentro de la transacción se ejecuta un query pero de Ethernet es un query de Ethernet hacia el objeto producto a nivel de la clase y la clase está mapeado a la tabla entonces por eso es from la clase producto acá en la clase no en la tabla en la clase punto list por debajo automáticamente como están mapeados la clase producto entity a la tabla va a realizar una consulta SQL nativa y el list va a retornar el resultado pero con los objetos productos de forma automática entonces acá entrega una lista de productos luego el commit finalmente cerramos la sesión y retorna la lista muy parecido el método buscar por id exactamente igual pero acá en vez de un create query from producto la clase producto list acá hay un método get se pasa el tipo de la clase entity en este caso producto y el id y automáticamente va a retornar el objeto producto entity con los datos de la consulta bien eso sería bastante orientado objeto en vez de usar consulta SQL nativa acá usamos un ORM objetos que están mapeados a tablas bien y el controlador acá el producto action le inyectamos el producto DAO el DAO que está implementado con con internet recuerden que para poder inyectar se tiene que definir el bin producto dado en el strats.qml entonces acá se define el bins con el tipo de la interfaz la clase concreta y el nombre y acá lo podemos inyectar y ya inyectado lo podemos utilizar acá el atributo productos y acá tiene el método get productos para pasar a la vista y el detalle sería un solo producto entonces acá sería el atributo producto con el método get get producto bueno y el producto ID lo pasamos por la URL entonces para poder inyectar el parámetro hay que implementar el método set producto ID es para poder buscar por el ID y la vista bueno la vista es bastante simple el listar igual que los ejemplos anteriores acá simplemente con un iterator iter sobre productos sobre productos entonces de forma implícita va a invocar el método get productos que se asigna en el método action listar entonces por cada producto va a mostrar el nombre el ID nombre precio cantidad la fecha con un formato y el link para ver el detalle bien lo vamos a ejecutar entonces primero clic derecho un clean un clic derecho run as maven install y un maven update project y lo publicamos en el servidor bien y acá tenemos el catálogo con el listado acá está el listado de todos los productos y podemos ver el detalle hay que recordar que el como vimos en la configuración de internet acá se está importando un archivo sql que se encuentra dentro de db hsqldb y el archivo sql para poblar los datos entonces acá tenemos el populate db que tiene todos los insert acá están todos los insert de los registros de los productos de ejemplo que vemos acá y también recordar que la base dato la base dato se genera el esquema de tabla se genera a través de la clase entity y de los mapping y también acá vemos la consulta sql generada generada tanto para el para la lista como también para el detalle acá con el where id para ver el detalle bien quedamos hasta acá el siguiente video continuamos con un ejemplo un poco completo para poder crear editar y eliminar bien les habló el profesor Andrés hasta la próxima